Menos guitarras y más piano es su máxima para este cuarto disco que supone una vuelta a sus inicios. Creo que musicalmente está más cerca del primer y segundo disco. Este trabajo pone fin a cuatro años de silencio en los que han pasado de trío a cuarteto, se han casado, han tenido hijos y se han visto obligados a elegir entre las 82 canciones que tenían compuestas. Teníamos una atmósfera clara, un sonido para el disco. Esto nos ayudó a saber qué canciones teníamos que elegir. Nueva vida, nuevo disco y nuevo videoclip. Juan Antonio Bayona, el director del orfanato, firma el último del grupo británico. Se rodó en una antigua casa de la ciudad condal. El equipo era fantástico, daba gusto trabajar con ellos, dedicó más tiempo que la mayoría de los directores de videoclip. En España les podremos ver en Bilbao el 14 de julio. Pues hasta aquí la información. Recuerden que las noticias continúan a las 12 con Ana San Boal en Diario de la Noche, también en Onda Madrid y el fin de semana. Nosotros volvemos a estar con todos ustedes ya el lunes a las 8 y media. Les dejamos ya con los deportes y el tiempo. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!